¿Qué es el Padre Gioberti, sacerdote de Agustino por trece años? Llevo doce años como formador. Doctor, el mundo actual vive en un relativismo asombroso. ¿Cómo nos sugeriría presentar al Maestro hoy? Padre, hay muchas cosas que podemos hacer, pero yo creo que lo primero que debemos hacer es no mirar al mundo con complejos. A veces tenemos un complejo de inferioridad y a veces hablamos como si estuvieramos defendiéndonos. Ni siquiera nos podemos decir, esta es la verdad y lo correcto. Ahora nos explodamos por la Iglesia y decimos, pero eso es lo que la Iglesia ha creído toda la vida. Pero es que así yo me crié, pero es que esa es mi tradición. Nosotros debemos, desde mi punto de vista, optar por una forma de proclamación y una forma de ser, que no sea pegante, que no raye en la soberbia, pero tampoco podemos confundir la humildad con la cobardía. Hay gente que se queda callando porque dice que son humildes, no son humildes, son cobardes. Cuando hay que decir algo, hay que decirlo. Cuando hay que callar, hay que callar. Cuando hay que testimoniar, se debe testificar. El Santo Padre, en una locución reciente anunciando el año de la fe que comienza en octubre de este año, él hablaba de proclamar a Cristo, pero utilizando varias cosas. Hablaba del testimonio. Ese Cristo que ha hecho conmigo, que ha hecho con mi comunidad, que ha hecho en los últimos años, cómo lo vemos, dónde tenemos una relación con Él, etc. Lo segundo que ha dicho el Papa es que debe manifestarse en nosotros una fe vibrante. Y el Papa habla de uno de esos elementos a través de los que nosotros manifestamos esta fe vibrante, que es la alegría. ¿Ok? Hay que estar contentos. Pero nadie confunda, nadie confunda pensando en cómo yo voy a estar alegría.